A ver, los medios tienen una responsabilidad sin duda. ¿Por dónde empiezas? No, no, pero va, pará, pará. Venga con la vista de gran, y sí. ¿Y por qué esos dineritas que se robaron todos los... No, no, es una pregunta esta buena, pero todavía no te servirá conmigo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! ¡Ay, no te quiero traer tanto esto para... Vamos al barro, vamos al barro, vamos al barro, dale, yo no me puedo hacer el boludo, dale. No, no, ningún barro. Ya me cansé, dale, vamos. ¿Me ves a mí temprano de la mañana? ¿Se puede hablar sin ir al barro? De verdad, como si no estuvieran las cámaras, como hablamos nosotros fuera de cámara, digo, desde los medios, informás, asustás, ¿no? Porque la verdad, yo como espectadora también miro, me deprimo, miro la televisión y termino asustada. Pero si no informás, tampoco se concientiza. Bueno, la información hay que ver desde qué lugar la mostrás, si la mostrás con esa cámara o la mostrás con la Jimmy, digo, también tiene que ver eso. Hay una información que está de alguna manera dirigida de un lado o del otro, y eso también tiene que ver, pero bueno. Ahora, yo te digo una cosa. Es lo que hay. De todas maneras, yo no creo que sean cosas que voy a decir, che, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Gancho, gancho, gancho. Me parece que no es así. Me parece que se están discutiendo cosas muy fuertes de un grupo que cree que es una manera y hay otro grupo que cree que es otra manera. Pero se está discutiendo eso. Hablamos de vino tinto, vino blanco, o sea, presencialidad o no presencialidad. No hay ciencia, Nadia. ¿Cómo? Digo en esto ahí. O se está discutiendo la paso. Porque hay una diferencia entre discutir el proyecto de país y discutir si se hace o no se hace nada. Y parece que tiene todo que ver con todo. Tiene todo que ver con todo. Pero no es el momento, ¿no? No sé, yo siento. ¿Qué sé yo? La verdad que yo... Criticando a todos, a todos, por igual. No perdonamos a nadie. Mirá, yo creo, Mariana, discúlpame, pero en salud, la política debe ser la salud. Claro. No puede intervenir la política. A ver si me entendés. Porque... Si no se puede politizar... Tal cual. La salud, mirá, hay datos que son empíricos y están basados en la evidencia. Entonces, cuando vos le explicás a la gente con datos, esto es mucho más transparente y más creíble. Una cosa que la gente se preguntará, ¿por qué abrimos ahora las escuelas y no las abrimos el año pasado? Es que no se entendió, fue el único país que dejó un año entero sin escolarizar a los chicos. Entonces, hubo errores. No es que fuimos y vinimos y hubiera... Si vos tomás esta medida que fue hoy, que suspendieron las clases, vos tenés más tolerancia si cerraron, abrieron, cerraron, abrieron. Los chicos ya no tienen más tolerancia, le decís la palabra Zoom y salen corriendo. Para mí, ayer sentar a mi hija fue una tortura. No es lo mismo... Ocho horas de Zoom, ¿aún te parece normal? Mirá, Silvia, no es lo mismo la clase presencial, entendamos, no. No aprenden nada, en Silvia. No, digamos, sobre todo los más chiquitos. Con mucha claridad. Si los chicos siguen yendo al colegio, esto colapsa y me muestran los datos todos y se ponen de acuerdo entre la ciudad, la nación, todo. Bueno, por supuesto que la salud está primero.